Saludos Jorge, un abrazo para ti, para Jonathan, Orlando. ¿Y por qué que bocotean la presentación del segmento de la... Sí, no, por favor. Susi, un abrazo para ti. Saludos para Lorena y toda la República Dominicana. En especial a los dominicanos que nos sintonizan a través de Z Digital. Mira, importante la victoria, ya usted comentaba contentísimo con el trabajo de nuestros muchachos y con el punto que ustedes tocaban de Eloy, cuando se habla de hombre alto, el mejor hombre alto que ha tenido la selección en toda su historia es Michael Martínez. Que Eloy se haya superado que los últimos 5, 6, 7 eventos, después de que Al Horford no ha vuelto a participar, él es el hombre clave como hombre alto de la selección. Pero lo de John Michael, señores, lo de John Michael Martínez, John Michael, desde que llegó hasta que se fue jugador productivo, cuando llegaron los NBA, fue que la responsabilidad ofensiva de John Michael pasó a otro nivel, pero hombre alto. Ahora, nosotros hemos tenido hombres como José Grillo Vargas, que definitivamente cuando se habla de hombre alto, el Grillo va a la par ahí con Eloy. Es tu mejor momento. Mira, oye, yo pienso, yo soy de opinión, que John Michael Martínez ha sido el mejor jugador hombre alto que ha tenido la selección de República Dominicana, pero si Julián Suero, que acabo de ver un tuit diciendo que no es descabellada la comparación, si Julián Suero lo pondera, yo me voy a sentar a ver los nombres. Porque ese sabe, va a que vos. No, pero el hecho de nosotros definir aquí no estamos imponiendo. No, claro, el criterio de cada cual, yo estoy de acuerdo contigo ahí. Sí. Señores, felicidades a nuestro muchacho hoy a pasarle el rolo a Cuba. Miren, hace un mes yo hice un recuento de los logros que había tenido el deporte desde 1978 cuando llegó el PRD, el gobierno de Antonio Guzmán. Y digo esto porque en una entrevista que se le hizo a Eduardo Gómez, inmortal del deporte dominicano, uno de los primeros point guard altos que tuvo la selección dominicana, Eduardo decía que en el viaje de 1977 para ganar esa medalla de oro, hubo que hacer una recuenta y que todavía no había seguridad la noche anterior si iban a viajar. Y en el 78, cuando llega Antonio Guzmán y Jesús de las Rosas es el ministro de deportes, Jesús de las Rosas cambió el panorama completamente de lo que era pasar vergüenza en una selección para viajar o una delegación. Se viajó a Filipinas, al mundial, con toda de todas. Hasta con invitados. Gente que fue a cubrir. De todas maneras, digo esto porque el presidente Luis Abinader ha iniciado con un pie gigante en respaldo al deporte dominicano. En menos de diez días, Luis Abinader estaba tirando la primera bola del Quisqueya en el primer partido Tigres-Elicea y Leones el escogido. Y ya el viernes estaba en la burbuja respaldando nuestra selección en Punta Cana. Y el fin de semana inaugurando el show, la Iela Romana, la instalación que le dieron unos retoques y la pusieron bastante bonita. Excelente. Entonces, si miramos en estos 110, 104, 108, lo que sea que él tiene, ya él ha hecho más actos de presencia en actividades deportivas que la de su antecesor. Ha hecho más presencia. Busca después de los Juegos Nacionales a dónde más con todo el evento de las Reinas del Caribe, la selección dominicana. No fue a ningún lado. Fue muy apático Danilo Medina con el deporte. Apático. Ojalá que con ese recuento, miren, en el gobierno de los Blancos se celebraron los Juegos Centroamericanos. En el de Hipólito se celebraron los Panamericanos. Y ahora con Luis, el deporte puede entrar en otra latitud donde no había estado. Es importante destacar eso. Su presencia en la burbuja me llenó de satisfacción. Ahora me dio la razón. No se puede hacer ganas de su juro. Y todavía con todo el éxito que podamos alcanzar ganando los dos partidos, 300 mil dólares para dos partidos, es mucho dinero en tiempos de pandemia. O sea, que logremos todo, está todo ahí. Pero yo sigo insistiendo de que 300 mil dólares para dos días, dos partidos, en tiempos de pandemia, es todo el dinero del mundo. Incluso, el ministro de deportes dice que el 95% de todas las federaciones tienen deudas millonarias. Ahora, no es que yo me canto y me lloro, lo que pasa es que yo estoy aquí, como dice Alvarito Alvelo, yo estoy aquí desde las 7, desde las 11, yo estoy aquí de 1 y media a 1 y 45. En estos 15 minutos yo puedo opinar, sumar y recibir. Me pueden llamar, me pueden llamar a criticar a Rafael Uribe, hay que hacerle su reconocimiento a Monedro y a los que se han encargado de montar ese evento ahí, a Hasbun. ¿Por qué? Porque cada federación lucha por su federación, el hecho de que las otras estén quebradas o endeudadas no quiere decir de qué. A ellos se les va a dejar de reconocer de montar ese evento en un lugar que, por cierto, sería bueno que Jorge haga ese trabajo aquí un día de esto. ¿Cuál, hermano? En cuántos, cuántos eventos ha montado la FIBA que existan en lugares paradisiacos como Putacal.